¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo a su amigo de siempre Antonio León y hoy día vamos a traerles un video tutorial de Ifu el PES 2021 de cómo patear los penales. Obviamente, número uno, vamos a escoger al jugador indicado. Ustedes saben que hay varios jugadores que son muy buenos a la hora de ejecutar penales. Pero a mí, honestamente, a mi gusto, me gustan estos jugadores que siempre hacen unos pasitos a la hora de patear, la hacen un poquito más larga. Entonces, eso hace que el portero o el rival se ponga nervioso a la hora de tirarse. En este caso tenemos a Neymar, que es un jugador que hace unos pasitos y es muy difícil poder atajarle a Neymar los penales. No digo que sean imposibles, pero tiene una alta posibilidad de que Neymar anote. Entonces, número uno, eso, escoger al jugador indicado, de preferencia que dé unos pasitos a la hora de patear los penales. Pasitos, esos pequeños pasitos. Les voy a dar acá el ejemplo. Mira, voy a tirar fuerte arriba. Miren ahí, ustedes pueden ver a Neymar. Ahí está. Listo. Consejo número dos, cobren el penal lo más rápido que puedan. Este, esto no va a permitir que el rival se concentre a dónde va a ir el balón. No le vas a dar chance de pensar. Entonces, amigos, consejo número dos, cobren el penal lo más rápido que puedan. Consejo número tres, traten de tirarlo siempre... Acá voy a apretar el R1. Traten de tirarlo fuerte arriba, más o menos aquí. No traten de tirar abajo, ni por aquí, porque siempre el portero ataja. Así que, amigos, traten de hacerlo fuerte arriba. Así, más o menos de aquí. Voy a tirar aquí. Creo que la mandé a Plutón, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Ahí está. Mira, es muy random, es muy random este tema, porque muchas veces yo mando aquí. Miren, otra vez lo voy a mandar fuerte ahí. Y ya vieron, sale fuerte. ¿Por qué? Es porque es random. Otra vez fuerte arriba, miren ahí. Fuerte arriba. Fuerte arriba, otra vez. Listo, amigos. Y si la quieres tirar de lujo, obviamente, ¿no? Esto ya, creo que ya todo el mundo lo sabe. Apretas L1, y bueno, la puedes hacer la de Zidane, ¿no? La puedes hacer la de Zidane, apretas, vas al medio, y haces la de Zidane, ¿no? Ahí está, la bombeas, y listo, amigos. Entonces, recuerden estos consejos, amigos. Ustedes elijan al jugador indicado quienes patean el penal, pero muy importante eso, amigos. Cobren el penal lo más rápido que puedan, porque eso no va a permitir que el rival se concentre a la hora de patear el penal. Y nada, amigos, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de darle like y compartirlo con sus amigos. Y lo más importante, activen la campanita para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo un nuevo video al canal. Les mando un gran abrazo. Pez nos une. Nos vemos en el próximo video. Vamos con un último penal. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!